La Universidad ¡Eh! ¡Porque no voy a un niño! ¡Porque no voy a un niño! ¡Chica! ¿Mami? ¿Micha? ¡Mami! ¡Micha! ¡Uh! ¡Qué grande con prueba! Que está ahí, señor, en cuarto medio Pide salir, que vayas teniendo este hoyo ¿Ya, mamá? Si no, mamá ya no me surgiera Mira, tómame dinero Lo juntamos con mucho fuerza Cuídate, cuídate ¡Adiós, Mica! ¡Mami! ¡Llega la casa de Mami! 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 ¿Y cuál es tu problema? Es que podrían trabajar perfectamente en otros dos ¿Vos a qué sentía usted en algún julio que trabaja? ¡Soy cesante, hijo! ¡Cesante! No se ha mentido, sé que en Chile no hay cesante ¡Si no aprende a Mami! ¿Y qué haces? Bueno, me convive yo ser profesor doctorado en el estudio de Mami! ¡Llega la sierra de la Universidad de Mami! ¡Llega la casa de Mami! Los militos son todos poderes de este ¡Mami! ¡Mami! Ahí esta la llamada ¡Pull Mani así! Resídme un paliquito de tapador sin revuerto ¿Voy lasciar Narizán? Oiga, yo vengo en un momento le he enseñado y dijera tanta en Marie ahora si vienen paliquito, son quinientos pesos ¡Páranil! ¡Date! El nombre fue el żyjo del escándalo Llegamos, terminada en Santiago Empezamos con los libros de la iglesia Y vamos nosotros Y la edad del programa en el próximo viaje Rengo y Rosa, solamente en tres horas Recuerden, vengo, lo lloro De ahí la mi Rosa Muchas gracias por venir Yo vengo de allá de Rengo Aquí en la ciudad Allá la vida es mi sala Y no hay universidad Yo vengo de allá de Rengo Aquí en la ciudad Allá la vida es mi sala Y no hay universidad Se trabaja mal y nunca No hay mucha oportunidad Y el tiempo que tenemos Lo ocupamos para tomar Y la hora Y la hora Y la hora ¿Cierto otra mañana? Yo me toco las ¡Ti, ti, 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 ti! Ti, ti... ¡Señora! ¡Aquí está! ¿Aló mamá? ¡Aló mi hija! ¡Hola mamá! Oye, manda la brindada. Mija, pero como, ya se me acabó ya. Sí, mamá, porque la noche está. Pero mija, no tengo nada. Y no tenés como conseguirte. Por ahí yo vendo los chanchitos y los tomates, te lo mando. Bien. Sí, sí, mande por su vida. Ya, chao, cuídate. Ya, mi hija, cuídese, chao. Chao. Permiso. Quiero tener el bar. Sí, porque, ¿quién es? Eh, ¿debo conseguir trabajo? ¿Habías trabajado antes? Eh, no. Espero que aguantes. Esto es alrededor de las 12 yen. ¿Y me paga...? Sí, te paga por una vez al mes y lo que te hagan, pero mira, te lo llevas al tiro a tu casa. A ver. Lelita, Lelita. Sí, sí. ¿Usted me da gracias? Voy, voy. ¿Puedo abrir un momentito, por favor? De todos modos. De todos modos. Ya. Há. Último. O de la mano. ¿No se está aberta? Há. É. No, no se está aberta. Ah. Há. Oye, oye, ¿qué onda tú? ¿Por qué? Te he cambiado de más, ¿qué hace? Es que... ¿Qué salió tarde de mi trabajo en el bar? ¿Me trabaja bien? ¿Te recuerdo? No puedo, trabajo para estudiar. ¿No está aquí en el bar? ¿Cómo vas a trabajar para estudiar? No puedo, no me alcanza. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? ¿Me dais, doña? Bueno. ¿Viste? Y ahora lo viste. Nada hacía presagiar el triste fin de la historia de Carmela. De vuelta a casa, sin estudios, sin dinero y sin sueños de alimentar. La fría sociedad de consumo consumió su espíritu juvenil y la hace retornar a casa sin lo que quería lograr. Mi hija, no te preocupes y vamos a salir adelante. No, mamá. Este muro está hecho solo de lo que puede pagar yo y yo no puedo. No, ¿podríamos tomarle pura venta? ¿Qué le parece usted, Pinto Bonde? Pues claro que sí, nosotros estamos en el diálogo. ¿Qué le parece? Miren, no me interrumpa. ¿No, señor Bonde? Miren, silencio, silencio, no me interrumpa. Nosotros estamos en el diálogo. Podríamos darle una beca por diez años con un 500% de terea pena. Y tendríamos que pagar seiscientos por los libros. ¿Quién dentro le fueron, eh? Un millón por la comisión. ¿Cómo ve usted? ¡Puntas facilidades! Es por eso que no lo estamos movilizando. Porque las oficinas del gobierno son muy sólidas y no dejan pasar nuestra voz. Hablamos en la calle donde no nos pueden oír, aún aquellos que no nos quieren prestar atención. Porque la educación es un derecho que se paga las amarras por la deuda de por vida. Por eso estamos movilizados. Porque hemos golpeado puertas y nadie nos ha respondido y nadie nos ha escuchado. Por eso estamos movilizados. Y si la autoridad a la UCA tomas sus propias decisiones, sin escucharnos ni tomarnos en cuenta, nosotros crearemos y tomaremos nuestras propias decisiones, sin escucharnos ni tomarnos en cuenta a ellos. Por eso estamos movilizados. Señor ministro, queremos aprender educación. Estamos como la mora y no hay una solución. Señor ministro, queremos aprender educación. Señor ministro, queremos hablar de educación. Estamos como la mora y no hay una solución. Desnubiamos todo el día sentados en un cajón. Y si reclamamos dicen, no alcanzará su versión. Ay, lejemos en un cajón. Ay, lejemos en una hora día la educación. Maestros, alumnos, hoy en la calle están. El pueblo ya se siente. Ay, lejemos en un cajón. Ay, ¡qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! Gracias.